¿Qué es la reforma constitucional? 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 Son alrededor de 10 observaciones, yo me voy a referir solamente a 3 para que mis compañeros puedan complementarlo posteriormente. En primer lugar, nosotros no compartimos que se establezca un régimen de excepción ni de privilegio al Ejecutivo Federal, toda vez que es el único servidor público al que se le otorga inmunidad respecto de esta legislación. ¿Qué es la reforma constitucional? 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 Entonces, en primer término, consejamos que este régimen de excepción debe de eliminarse de la minuta enviada por los diputados. En segundo lugar, que es un tema que, sin lugar a dudas, tendrá repercusión en el debate jurídico, es la no prescripción del delito derivado de actos de corrupción. Porque, como bien establecido en la minuta, se establece prácticamente una prescripción a los cinco años, independientemente de que se acredite posteriormente. Y junto con ello, nosotros hemos planteado la necesidad de establecer en la legislación la prescripción del dominio de los bienes obtenidos por funcionarios públicos derivados de actos de corrupción. Es decir, ni régimen de excepción, ni prescripción del delito y establecer la extinción de dominio sobre bienes obtenidos con dinero de procedencia ilícita, que no necesariamente es la droga, sino son actos de corrupción o abusos de autoridad. Yo creo que hay mucha materia que discutir sobre este tema. Yo, además, destacaría en esta primera intervención tres de los puntos que nos interesa abordar. Y uno último, por algunas declaraciones que han hecho algunos diputados federales respecto a que nos piden que aprobemos en sus términos esta minuta, prácticamente a cambio de que ellos harían lo propio con la minuta que hemos enviado en materia de transparencia y acceso a la información. En lo personal, y eso voy a seguir insistiendo, cada una de las cámaras debe cumplir plenamente su función como cámara revisora. Y de ninguna manera nosotros estaríamos dispuestos a entrar a este trueque o mercado legislativo de una iniciativa por otra. Tanto tenemos nosotros las facultades plenas para revisar a fondo las minutas que nos envía la Cámara de los Diputados, como la Cámara de los Diputados tiene las facultades plenas para revisar a fondo las minutas que envíe el Senador de la República. Y sería lamentable que se estableciera un precedente de esta naturaleza. Es nada más lo que quisiera plantear, señor presidente. Muchas gracias.